Saludos gente, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy vamos a estar hablando de lo que es la migración del sistema operativo CentOS versión 7 a una versión 8 de un sistema derivado. ¿Qué es lo que significa derivado? Pues que ya no vamos a estar usando el sistema CentOS debido a que el sistema CentOS ya está en off-life. El sistema CentOS se anunció que el proyecto iba a cambiar a lo que se conoce ahora como CentOS Stream. CentOS Stream va a ser un sistema de desarrollo para el sistema operativo Red Hat Enterprise Linux. Lo que quiere decir es que ese sistema se va a utilizar como base para todos los desarrollos del sistema operativo de Red Hat. Anteriormente CentOS era una comunidad que se encargaba de compilar el código fuente del sistema operativo Red Hat para la comunidad beneficiarse de un sistema operativo alterno al sistema operativo de Red Hat. Después de la compra de IBM a Red Hat, esto cambió y hoy en día pues ya no vamos a tener el sistema operativo CentOS como lo conocíamos. No en pese a esto, la comunidad reaccionó y crearon proyectos alternos a CentOS. Entre ellos podemos destacar a Rocky Linux, Alma Linux, Springdale Linux y otro que se llama OpenWeller, que es una versión china desarrollada por la compañía Huawei. Nosotros vamos a utilizar en este tutorial la versión Alma Linux porque entendemos que es la mejor alternativa a CentOS porque está vaqueada por una empresa reconocida que se llama Cloud Linux y nos permite tener acceso a esa estabilidad debido a que esta compañía lleva años desarrollando una alternativa o una variante de Red Hat Enterprise Linux. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a entrar al sistema operativo, ya yo tengo aquí una máquina virtual corriendo CentOS 7, si podemos ver aquí confirmamos que esta es la versión 7, yo tengo la versión 7.8.2003. Lo que vamos a hacer primero es, vamos a actualizar el sistema operativo hasta los últimos updates. Aquí vamos a hacer JuneUpdate-Y y el sistema se va a conectar a los mirrors y va a empezar a descargar toda la paquetería más reciente de este sistema operativo. Es bien importante destacar que la versión 7 todavía tiene soporte directamente del proyecto CentOS, pero esta versión ya próximamente también va a estar en off-life. Lo que vamos a hacer ahora es, después de que actualicemos todo el sistema CentOS, vamos a migrar a la versión 8 de Alma Linux. Desde la versión 7 de CentOS, vamos a migrar a Alma Linux 8, la última versión. En este caso, la última versión de Alma Linux es la versión 8.5. Aquí vemos cómo está instalando todos los updates al sistema operativo. La velocidad de instalación y el proceso de actualización va a depender del hardware que tengamos, la velocidad del procesador, del disco duro. Pero, más o menos un estimado, esto dura de 5 a 10 minutos en instalar los updates. Ok, ya instaló todos los updates. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a reiniciar el sistema. Reiniciamos el sistema. Aquí ustedes ven cómo el sistema rebotea. Esperamos que suba nuevamente y nos logueamos al mismo a través del usuario root. Ok, ya yo estoy dentro del sistema y lo que voy a hacer es loguearme a través del terminal con ssh nuevamente. Ok, ya estoy aquí. Y vamos a completar los pasos que nos da el tutorial que tenemos acá en el wiki. Recuerden que el wiki lo pueden acceder a través de HTTPS wiki.vialinux.org. Ok, entonces aquí vamos a ver los derivados que tenemos de RESTAS de Enterprise Linux. Tenemos aquí Rocky Linux, Alma Linux, OpenWebler. Tenemos Springdale. Esas cuatro alternativas las podemos utilizar como una alternativa a CentoOS. Tenemos también aquí un enlace al wiki donde vemos las imágenes de nube que podemos utilizar para instalarlas en un sistema como OpenStack o un sistema como VirtualBox, etc. Estas imágenes podemos utilizarlas para instalar el sistema operativo. Esto es lo que yo estoy utilizando ahora mismo en mi máquina virtual. Una imagen de CentoOS. Aquí ustedes pueden ver que tienen diferentes sistemas operativos. Tenemos Fedora, Alma Linux, Rocky Linux, OpenWebler, CentoOS, CentoOS 8, CentoOS 7, Ubuntu, Debian, Arch Linux, GentoOS y hasta Windows. Ok. En este caso lo que vamos a hacer ahora es migrar el sistema operativo CentoOS al sistema operativo Alma Linux 8. Con este programa tenemos la facilidad de migrar a diferentes sistemas. Entiéndase, Alma Linux 8, Rocky Linux 8, Oracle Linux 8 y CentoOS String 8. En este caso nosotros vamos a migrar directamente al sistema Alma Linux 8. Ya nosotros hicimos la actualización de todo el sistema y ahora lo que vamos a instalar es este repositorio que se llama Elevate Release. Vamos a correr este comando en el terminal de la máquina virtual. El sistema lo que va a hacer es instalar ese repositorio. Luego que instalamos ese repositorio, pues entonces vamos a copiar este otro comando que lo que va a instalar es el sistema de actualización al sistema Alma Linux 8. Ya una vez copiamos, hacemos copy, le damos paste acá en el terminal. Y el sistema va a instalar la aplicación de migración incluyendo las dependencias. Ok. Entonces ya una vez tenemos ese programa instalado, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a correr el comando lib espacio pre-upgrade y el sistema va a empezar a calcular las dependencias y demás, todo lo que el sistema necesita para hacer el upgrade a la versión Alma Linux 8. Casi siempre el sistema falla por dos o tres cosas que están mal configuradas. Al final él nos va a dar un reporte que con ese reporte nosotros podemos entender por qué está fallando. El sistema va a empezar a calcular, a hacer unas cuantas verificaciones, entiéndase de paquetería, de configuraciones del sistema y demás. Y al final nos va a dar un reporte con todo lo que encontró. Ok. Aquí ustedes ven que ya el sistema terminó y nos está dando un error. Cuando ustedes pegan esto en rojo, significa que hay algunos problemas que está confrontando el programa para completar la migración. Lo que vamos a hacer es, vamos a correr los siguientes comandos que yo tengo aquí, los últimos dos. Este que está aquí, que lo que hace es prohibir que nos logueemos a través de root con ssh. Ese es el primero que vamos a ejecutar. Le damos copy, vamos de nuevo aquí al terminal y le damos paste. Y luego, copiamos el segundo. El tercero, perdón. El primero no lo vamos a utilizar porque no aplica en este sistema. Y ya una vez completemos eso, vamos a correr nuevamente el programa. Y verificamos si todo sale bien. Ok, aquí estamos viendo como completó correctamente porque estamos viendo algo diferente. Está bajando ya los repositorios de las aplicaciones. Y está bajando la paquetería. Eso significa que corregimos el error que estábamos confrontando. Aquí ustedes pueden ver como el sistema está... Está bajando la paquetería. Y la instala en un directorio alterno confirmando de que todo funciona. Todavía no estamos haciendo nada porque es lo que hace es hacer un pre-upgrade. Que lo que hace es confirmar que todo está funcionando para entonces hacer el upgrade. Ya una vez nosotros tenemos todo corriendo perfectamente y confirmando que todo funciona. Ahora es que entonces procedemos a hacer el upgrade. Le quitamos la palabra pre-upgrade y solamente escribimos upgrade. Ahí el sistema va a hacer lo mismo, el mismo procedimiento. Lo único que en este caso lo va a hacer directamente en el sistema. Y va a crear una imagen initRD que es la que va a utilizar para completar el proceso una vez re-bootee. Esto lo vamos a ver al final del proceso. Ya el sistema completo de hacer las actualizaciones. Y el cambio de configuración es pertinente. El sistema ahora tiene que reiniciar para completar la migración. Vamos a darle un reboot. Y vamos a verlo acá en la máquina virtual directamente. Ok, ya el sistema terminó de completar la migración. El sistema prácticamente se tarda poco. En lo que hace la migración yo diría que de 10 a 15 minutos. Vamos a confirmar que todo está bien. Entramos aquí con la cuenta de root. Nos logueamos. Vamos a entonces entrar por ssh. A ver si podemos entrar. Perfecto. Le damos aquí cat, etc. red hat release. Y estamos viendo que tenemos la versión 8.5 de Alma Linux. Ok, otra cosa que tenemos que hacer aquí es prácticamente verificar si tenemos paquetería que tenga que ver con red hat enterprise 7. Y ahí estamos viendo que tenemos una paquetería. Vamos a hacerle el comando rpm-qa grep l7. Y le vamos a dar aquí xarguments rpm-e. Ok, y eso lo que hace es remueve toda esa paquetería que tiene que ver con red hat enterprise linux 7. Y le damos nuevamente a ver si tenemos paquetería que tenga que ver con red hat enterprise linux 7. Voy a añadirle ese comando aquí al wiki para que ustedes lo tengan. Ok, ya una vez tenemos el sistema completamente booteado, vamos a confirmar si tenemos todos los updates. Se supone que sí, porque el sistema automáticamente baja todos los de los repositorios más actuales del sistema. O sea, que ya migramos desde el sistema operativo cento 7 a un sistema Alma Linux 8. Ok, entonces, ¿qué sucede cuando ya nosotros tenemos una versión 8 de centos? Pues eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a migrar una versión 8 de centos a una versión Alma Linux 8. En este caso, en mi máquina, ahora mismo yo tengo una versión centos 8.4.2.2105. Yo voy a darle un update hasta lo último que se pueda. Vamos a completar los updates. El sistema va a empezar a descargar toda la paquetería. Como ustedes pueden ver, son bastantes paquetes. Estamos viendo que son 397 paquetes que tenemos disponibles para descargar y actualizar. Una vez se completen todos estos updates al sistema, pues lo que vamos a hacer es seguir las instrucciones que tenemos en el wiki. Recuerden que en este caso lo que estamos haciendo es una migración de un sistema que ya está en centos 8 a un sistema Alma Linux 8. Ok, gente. Ya tenemos el sistema actualizado. Lo que vamos a hacer es hacer un reboot del sistema. Vamos a hacer un reboot. Vamos a ver la pantalla de esa máquina virtual por acá. Aquí está haciendo el reboot. Ustedes pueden ver. Está haciendo el reboot del sistema. Una vez suba el sistema, pues yo me voy a conectar por SSH para confirmarle que todo está bien. Y una vez entonces ya confirmamos de que todo está bien y el sistema subió bien, pues procedemos con la migración al sistema Alma Linux. Ahí está subiendo. Y ahí subió. Nos conectamos a través de SSH. Ahí estamos. Damos un pin a un IP afuera para confirmar que todo está bien con el internet. Damos un NS Lookup a Google para confirmar que el DNS está funcionando. Perfecto. Está todo bien. Y entonces ahora procedemos con lo que está especificado en el tutorial. Ya hicimos el update completo a nuestro sistema. Ahora entonces vamos a descargar este script. Hacemos un copy. Vamos acá y damos paste. Cambiamos los permisos de ese script. Y lo ejecutamos. Y lo ejecutamos. Batch Alma Linux Deploy. Confirmó que tenemos un sistema CentOS 8.64 bit. Baja la llave pública de Alma Linux. Para bajar y descargar toda la paquetería. Ahí ustedes pueden ver que él instaló Alma Linux Release. Instaló la paquetería que tiene que ver con Alma Linux. Removió lo que tiene que ver con CentOS. CentOS Logos. CentOS Logos HTTP. Todo lo que tiene que ver con CentOS el sistema lo va a borrar. Ahí está descargando unos paquetes adicionales. Que tienen que ver con el sistema operativo. Ok, aquí vemos como termino ya de actualizar todo el sistema. Y completar la migración a Alma Linux. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un reboot del sistema operativo. Cambiamos aquí a la pantalla de la máquina virtual. Y vemos como el sistema ya está booteando. Ahí se supone que suba. Sin ningún issue. Vamos a ver si es verdad. Ok, nos lo veamos con un SCH. Ok, perfecto. Damos un CAT a etc. Red Hat Release. Y ahí tenemos ya la versión. Vamos a darle un June Update. Para verificar que todo está bien. Ok, ahí confirmamos que tenemos todos los updates. Tenemos el sistema prácticamente ya migrado. Vamos a ver la cantidad de RPM aquí que tenemos con el 7. Si tenemos algo. No tenemos nada. El 8. Vamos a ver si tenemos aquí CentOS. Nada, tenemos CentOS. O sea que estamos ya. Migramos el sistema completamente. De la versión de CentOS 8.5. A un sistema Alma Linux 8.5. Si les gustó el video, por favor, denos un like. Nos pueden seguir en las redes sociales. Como Vidalinux, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram. En todas nos pueden seguir como Vidalinux. Y será hasta un próximo video. Muchas gracias. Gracias. Gracias.